Bueno, y queremos contarle que ya hay capturas por el caso de una mujer encontrada sin vida en la habitación de un hotel en Usulután. Los detalles se los presentamos en la siguiente nota. Hice un viaje a una pareja y en el hotel hay cámaras donde pueden ver que yo hice un viaje a esa pareja y lamentablemente, pues se dieron los hechos de que el muchacho mató a la señora cuando iba con él. Así se defiende Esaú Gutiérrez de los señalamientos en su contra. Fue capturado de autoridades, acusado de feminicidio agravado por supuestamente asesinar a una mujer al interior de un motel ubicado en el barrio El Molino, jurisdicción de Santa María en Usulután. Contra él pesan más acusaciones. Esaú ya tenía órdenes de captura. Persona, pues, inicialmente fue agarrado por orden de captura por delito de extorsión, pero está en vías de investigación por el caso de feminicidio que sucedió el día de ayer, pues, ahí en el hotel de esta zona. Esta persona sí está en vías de investigación. Cuerpos de seguridad se filan como miembro activo de estructuras criminales y en sus brazos tiene tatuajes alusivos a pandillas. Sin embargo, niega haber cometido el asesinato. El muchacho sí lo conocí. ¿Es un amigo suyo? No, amigo, amigo, pero sí conocido. ¿Le hacían normalmente viajes usted a él? No, a toda la gente de vez en cuando, cuando me hablan. Ok. ¿Es taxista o qué se le dice? No, no, yo me dedico a vender ropa y perfumes. Sí, no, yo los llegué a dejar, ahí están en las cámaras los hechos. El hotel tiene cámaras y todo, donde yo nada más os lo voy a dejarlos. El mismo para mi casa. Aunque evidencias lo colocan como principal sospechoso del feminicidio, el proceso judicial en su contra iniciará por el delito de extorsión. Con imágenes de Alberto Portillo e información de Sarai Díaz, este es un reporte de Antonio Baida.